La próxima semana VIP será una semana muy especial y es por eso que este lunes 8 de la noche, hora de Estados Unidos, 9 de la noche, hora de la República Dominicana, conversamos con la licenciada Soyla Domínguez sobre las damas guraveras. También conversamos con el cantautor Joal y la que no se quedan cada lunes las tomahoras del miedo.